Ayer eran los familiares de las víctimas, hoy son los supervivientes de los atentados de Oslo y Utoya los que vuelven a los lugares de las masacres. El lunes se cumple precisamente ya un mes del doble atentado en el que murieron 77 personas. Luego volveremos hasta allí a cuatro minutos para despedir este telediar. Pero vamos con otras noticias del día porque los supervivientes de la masacre de Utoya en Noruega han vuelto hoy a la isla para honrar la memoria de los 69 fallecidos. A manos del ultraderechista Anders Breivik. Desde primera hora decenas de personas. Y este fin de semana Noruega vive tres días de luto nacional por las víctimas de ese doble atentado del pasado 22 de julio. Meritxell Aranda está en Oslo siguiendo los actos previstos para conmemorar esa tragedia. Egipto decidió esta madrugada en una reunión de urgencia retirar a su embajador en Israel como protesta por el ataque a la frontera durante la madrugada del jueves en el que murieron tres militares egipcios. La escalada de represalias israelí tras un ataque palestino ha provocado ya 30 muertos. La liga árabe se reúne mañana a nivel de delegados. Una mujer y dos niños han muerto por las inundaciones que están asolando la ciudad de Pittsburgh en Estados Unidos. Varias trombas. Murcia aún no está controlado el incendio que ha arrasado la peña del águila en Cartagena. Los vecinos que fueron desalojados tratan de volver a la normalidad y toca hacer hoy balance de daño a Salvador Sánchez. Y tres años han pasado ya del accidente aéreo de Hispanaer el más grave de la historia de España con 154 fallecidos y 18 supervivientes. Vamos con otro asunto. En pleno verano hoy es un día complicado de calor en prácticamente toda España. Hay 48 provincias en alerta, 16 de ellas en naranja. Lo peor esta noche en Sevilla donde se han rozado mínimas muy altas. Quizás se pregunten qué nos espera para las próximas horas. Pues bien, la respuesta la tiene Martín Barreiro. Martín, hasta cuándo. Recuerden que después de este telediario podrán ver la previsión completa del tiempo después del informativo. Pues bueno, ese es el penúltimo fin de semana del mes de agosto. Y hoy el puerto de Barcelona va a batir el récord anual de cruceristas. Han atracado ocho grandes barcos con más de 30.000 pasajeros. Y es que Barcelona es el primer puerto de cruceros de Europa y el cuarto del mundo. Marta Rivas.